Gracias a la gente de Global Techne, tenemos la mejor conexión de internet. No encontramos los videos por como los nombran, pero la internet no se cae jamás. Gracias a nuestra gente de Global Techne. Si usted quiere, si usted quiere hacer una página web, esta gente me está haciendo la página web de mi campaña, que está quedando, que es algo pero maravilloso, oso, oso. Y me tiene protegido y monitoreado todo el sistema de internet, las luces inteligentes, la casa inteligente, los sistemas de cámara. Todo, absolutamente todo con los mejores. Haga usted lo mismo, llame a los profesionales de Global Techne. Viste que agarraron a unos cubanos vendiendo leche por la izquierda, les robaban a las compañías de leche en Estados Unidos y vendían leche por la izquierda. Ay, pero padre, ay, pero hermanos todos cubanos, coño, usted sabe lo que es venir a este país. Usted sabe lo que es estar en este país, tener las oportunidades del mundo y dedicarse usted a robar leche. Era una banda entre el que despachaba, llenaba los camiones, el que recibía la carga, el chofer del camión, el tarararararararararara. Y entonces se pusieron ahí un contrabando de leche MacArthur, la sacaban por la izquierda y no sé a quién le vendían eso. Pero ¿y quién compra leche por la izquierda aquí, caballero? ¿Alguien sabe de eso? Ah, puentes de leche, ¿será? Le estaban vendiendo a Carlos Lazo los galones y galones de leche. Pero qué locura, pero qué pena de verdad, qué pena con nuestra gente. El otro día me salió un video de hace unos días atrás de un cubano recién llegado, porque por quejarse se quejan de todo. Este que si no tiene jeva, que si no tiene sexo, que si esto no sé, que el otro día un Uber, un cubano también que manejaba Uber, se empezó a toquetear en el Uber y es preso, acusado, porque si acoso sexual, señor, pero ¿y esa falta de toto? Pero señores, pero por favor, coño, que en internet hay una pila de películas, que hay una pila de opciones que usted tiene. Búsquese una jeva, coño, aunque sea rentada por 10 minutos. Ay, por Dios, pero que, pero, 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 pero de verdad yo te digo, mira, entre los ladrones de leche, el toca toca esta, el toquetón este, y el otro que salió gritando, ¡Ay, era un toto! ¡Ya no puedo más! ¡Totolandia! ¡Mándenme a Totolandia! Hijo, 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 aquí se viene a trabajar, aquí se viene a emprender, aquí se viene a poner la energía, todos los sueños arriba de la mesa, tú no puedes ser, si usted tiene esa falta de toto aquí, créame que usted vino con esa falta de toto acumulada desde allá, porque no puede ser que usted esté aquí como, como desesperado con tantas cosas para hacer que hay, pero por favor, pero qué barbaridad, de verdad yo te digo que ya, 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 ya yo espero todo, ya a mí no me asusta nada, que a ver que sale una, una noticia de algo de los cubanos recién llegados, que no todos son iguales, ¿eh? No todos. Hay muchos que han venido a trabajar y han puesto el alma, el corazón y aparte lo dicen, a mí no me importa, trabajo, paso, pero aquí, lo paso aquí, lo supero aquí y aquí todo va a valer la pena, y estoy seguro que sí, estoy seguro que dentro, cuando menos te des cuenta, te das, te vas a despertar y vas a sentir que ya estás metido en el sistema, que ya fluyes y todos esos miedos y todo ese problema y confusión van a quedar a un lado.